Hola, soy Paloma Hornos y os invito a explorar el maravilloso mundo de la educación. Padres e hijos, docentes y alumnos. Cada jueves de 6 a 7 de la tarde y en directo, Crecer con Paloma Hornos. ¡Os espero! En los años 50, en Dinamarca, tras la Segunda Guerra Mundial, se encontraron con una situación para la que el sistema no estaba preparado. Miles de madres viudas debían incorporarse a trabajar y tenían que dejar a sus hijos en unas escuelas donde no cabían. La solución la encontraron en la naturaleza. Idearon un sistema de rotación en la que cada grupo pasaba unos días en el aula y otros al aire libre. Así es como surgieron en Europa los colegios en la naturaleza. En aquel momento algo moderno, revolucionario y hoy en día extendido por todo el mundo. 70 años después, a día de hoy, en la España post-COVID, nos enfrentamos a un desafío similar. Encajar todo el alumnado en unas aulas que se han quedado pequeñas, que no permiten ni la conciliación ni brindan suficiente seguridad. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, nos asomamos al mundo de la naturaleza. Descubriremos el aire libre como aliado para una vuelta a las aulas diferente y, como lo natural, ver que cada vez se incorpora más a nuestra vida. Acompañan tres invitados con algo en común, su conciencia ecológica y su pasión por la naturaleza. Maripi Gadet, experta internacional en el mundo ecológico, que nos trae desde Alicante su proyecto de educación ecológica Aula Bio. Bienvenida, Maripi, desde Alicante. ¡Qué envidia, por favor! ¡Con la playa! Hola, Paloma. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Libertad. Heriberto Herraez, un maestro sin pizarra, pero con toda la Sierra de Madrid como encerado. Bienvenido. Tú sí que eres afortunado, no tienes problema de confinamientos, ¿verdad? Muchas gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, la verdad es que desde el momento que ya nos han abierto un poco las puertas y hemos pasado de fase, pues ya disfrutamos pateando y disfrutando la naturaleza, claro. Lola Blanco, naturalista, ecologista, activa defensora de la naturaleza y de la integración de esta con la educación. Buenas tardes, Lola. Y tú nos visitas desde Valencia. Hoy estamos mediterráneos. Y tú nos visitas desde Valencia. Hoy estamos mediterráneos. Hola, Paloma. Sí, estoy en la Comunidad Valenciana, pegada a la sierra, pero sí, de Levante. O sea, que tenemos de Levante, tenemos mar y montaña, ¿no? Como las paellas. Sí. Estoy segura de que nuestros oyentes están deseando descubrir todo lo que tenéis que contarnos. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Y hablamos de ecología, de educación ecológica, hablamos de Maripi Gadez. Y con educación me refiero no solo a la parte pedagógica, sino también a estilo de vida y conciencia ecológica. Esta holandesa palentina, afincada en Alicante, es un referente a nivel internacional en todo lo que se refiere a vida sana. Autora de múltiples títulos, columnista, conferenciante... Maripi, ¿quién mejor que tú para que nos atendieran? Eran muchas dudas en las personas que se acercan al sector bio. Las tres significan lo mismo. Da lo mismo escuchar patatas ecológicas, patatas biológicas o patatas orgánicas. Siempre que estamos en un contexto de alimentación, significan lo mismo. Lo que pasa es que es cuestión de... En cada país utilizan una palabra, por ejemplo, en España utilizamos muchos... Estamos acostumbrados a productos ecológicos. En Estados Unidos y Australia utilizan mucho la palabra organic, orgánicos. Y en el resto de... En Europa Central y Europa del Norte usan mucho bio. Pero las tres significan lo mismo. Ahora, permíteme, Paloma, que te diga que cuando hay más... Hay que estar más atentos es con la palabra natural. Porque existe un vacío legal respecto a esta denominación y cualquier cosa puede ser. Hay que estar más atentos es con la palabra natural. Porque existe un vacío legal respecto a esta denominación y cualquier cosa puede ser natural. Hasta el petróleo es natural. Claro, claro. Has hablado precisamente de los países del norte de Europa. Y es un hecho que en Suecia, Suiza, Alemania, Dinamarca... Se consumen hasta seis veces más productos ecológicos que en España. ¿A qué se debe con el campo que tenemos aquí tan increíble? ¿Somos la despensa de Europa realmente? Totalmente, de acuerdo. Pues se debe a que ellos llevan 40 años de adelanto en este sector. En estos países empezaron antes con la revolución industrial y por ello se dieron cuenta antes de que tanta química no puede ser buena. Hace 40 años que en Alemania se consumen productos ecológicos. En Dinamarca... O sea, es algo que está integrado en su sociedad. Hay supermercados bio por cualquier... Ya, bueno, vamos despacito, pero lo estamos haciendo muy bien. También hace unos años para conseguir productos ecológicos muchas veces tenías que echar mano de importaciones y hoy en día en España contamos con empresas productoras de alimentos con una calidad inmejorable y con una variedad digna de, vamos, de lucirla por todo el mundo. Podemos estar orgullosos de cómo está creciendo el sector en España. Precisamente, de crecimiento del sector en España, no solo del sector sino del consumo bio, por eso te hemos llamado hoy. Tu preocupación por la vida sana y los hábitos saludables, además en todos los ámbitos de la sociedad, te ha llevado a desarrollar un proyecto educativo y súper innovador. Una serie de talleres escolares en la provincia de Alicante con el nombre Aula Bio. ¿Qué es Aula Bio, Maripi? Bueno, pues Aula Bio es un taller ecoeducativo por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana, por el CAE, con apoyo de la Consellería de Agricultura y la Diputación de Alicante. Empezamos hace cuatro cursos, cuatro años, y el taller está destinado a los niños de sexto de primaria, ¿vale? La idea es que los niños descubran qué es y cuáles son las ventajas de la alimentación ecológica, tanto para la salud como para el medioambiente, y sean ellos las que se lo enseñen a sus padres, ¿vale? Los adultos a veces tenemos la cabeza un poco dura. Entonces, si llega tu hijo informándote de cuáles son las diferencias de un huevo ecológico, cuáles son las diferencias de vida del animal, de un huevo convencional, de las diferencias de alimentación de la gallina ponedora, vamos a prestar atención, ¿no? Les estamos dejando una herencia un poco... Vamos a prestar atención, ¿no? Les estamos dejando una herencia un poco triste, ¿vale? Porque ellos van a tener que encargarse de solucionar todos los problemas y todo lo que hemos hecho mal en los últimos años. Pero bueno, es lo que hay y yo creo que los niños son nuestro futuro y hay que potenciar su educación enseñándoles hábitos, costumbres buenas. Parece que al hablar de alimentación, de hábitos saludables, de ecología a niños, parece que no tiene demasiado atractivo, a priori. Pero la realidad, por lo que vemos y por lo que estás experimentando en Aula Vía, es muy distinto. ¿Qué es lo que más les llama la atención a esos niños de 9, 10 años? Cuando les hablas de bio. A ver, Aula Vía es un taller muy dinámico. Los niños entran a través de una charla, les proyectamos vídeos, ponemos en práctica juegos con tomate convencional y la verdad es que se lo pasan genial. Porque yo confieso que al principio cuando se inició este proyecto yo decía, ¿y a los niños les va a gustar la alimentación ecológica? y bueno, pues la verdad es que salí de dudas en los primeros talleres porque los niños están muchísimo más concienciados que los adultos y son mucho más receptivos y además es que están en unas edades en las que empiezan a preocuparse por la imagen, por cuidarse la piel, por cuidarse el pelo, por si están más delgaditos o más fuertotes, con lo cual está funcionando súper bien. Luego también apoyamos con que los niños, bueno, al final del taller prueban galletas, prueban aceitunas, patatas, prueban algunos productos ecológicos para que aparte de oír, bueno... 9 y 11 años, 80 centros escolares, un total, vuestro objetivo son cubrir 2.700 niños entre 9 y 11 años. Seguro que tienes miles de anécdotas divertidas. ¿Hay alguna que digas, Dios mío, cómo me río cuando han dicho... Seguro que tienes algo. Bueno, yo la verdad es que me parto con los niños, me parto de risa porque además son una escuela. O sea, yo al principio decía, seré capaz de envolverles y tal, y al final los que me han envuelto son ellos a mí, o sea, me han conquistado porque es que son geniales, ellos están mucho más cercanos a la naturaleza y te hacen ver muchas cosas, ¿no? Lo que más me llama la atención, más que las anécdotas, pues te diré que es la diferencia de conceptos que tienen de los niños que viven en un ámbito rural a los que viven en un medio urbano. Es increíble, es lógico, porque bueno, un medio urbano. Es increíble, es lógico, porque bueno, la educación es diferente, pero es increíble que los que se educan en un entorno natural son muchísimo más ricos a nivel emocional. Tú que estás en gestión, Paloma, que estás en gestión emocional, bueno, pues lo tienes que tener claro, ¿no? Que aprenden más valores de tolerancia, de compañerismo, de respeto por la naturaleza, y a mí eso es lo que más me ha cautivado, hasta el punto que si volviera a tener que llevar a un niño, a un hijo mío, al colegio, intentaría llevarle a una de estas escuelitas rurales, porque considero que son un lujo para los niños. Y como docente en aula bio y como madre, ¿crees que los niños a la hora de introducir nuevos hábitos, y ahí no entro en ecos, billos, buenos o malos, sino nuevos hábitos, ¿tienen voz y voto en casa? A ver, o si no, nuevos hábitos, ¿tienen voz y voto en casa? A ver, voz y voto no lo sé, depende de cada familia, depende de la estructura familiar de cada hogar. Lo que sí que tengo claro, es que cuando llegan a casa contando lo que han aprendido, que van a dejar determinado, de beber determinados refrescos, y los van a cambiar por otros más naturales, que puedo asegurar que los padres les escuchan. Y aparte, bueno, pues, es ir sembrando para que el día de mañana, cuando dentro de nada, porque el tiempo pasa súper deprisa, tengan que ir a hacer su propia compra, que sepan diferenciar. O sea, el objetivo no es convencer a nadie de nada, simplemente es educarles para que sepan las opciones que hay en el mercado, que sepan que hay alimentos convencionales y alimentos secos. ¿Vale? Una vez que sepan las diferencias, ellos ya van a poder elegir el día de mañana. ¿Vale? Ese es el objetivo. La mayoría de nuestros oyentes pertenecen a la comunidad educativa. Si alguno de ellos, y estuviera en la comunidad valenciana, por supuesto, quisiera trasladar el taller Aula Bio a su colegio, a su escuela, ¿cómo y a dónde se tienen que dirigir para solicitarlo? Bueno, la verdad es que este programa se puede llevar a cualquier comunidad de España, y más ahora que nos hemos acostumbrado a todo el tema de las clases online. Yo creo que eso va a ser una forma de relanzarlo hacia otras provincias. ¿Vale? Después de recibir este taller, los niños tienen un antes y un después en la forma de valorar la comida. Entonces, cualquier colegio que esté interesado, bueno, pues se puede poner en contacto con nosotros o conmigo a través de las redes sociales, por ejemplo, en Instagram, la nueva biodieta, por Maripigadez, me pueden buscar en cualquier, con este nombre, soy la única que está en, la única que se atreve a llevarlo. Y luego, bueno, pues si quieren, me pueden enviar un correo a info.greenpcomunicacion.com y les atenderemos encantados. Fruto de esa especialización en este sector bioagroalimentario, acabas de publicar un libro que se titula, acabas de hacer mención precisamente a ello, La nueva biodieta. Un libro muy completo sobre todo aquello que rodea a la alimentación ecológica y el sector bio. ¿A quién le hablas a tu libro? ¿Y desde dónde hablas? A ver, el libro va dedicado a todos aquellos que creen que el cambio es posible, porque el cambio es posible aparte de necesario. Es un libro concienciador, es un libro escrito desde el corazón, porque yo, a ver, yo soy, no tengo ningún interés especial en que se vendan los productos ecológicos, ni de cosmética, o sea, está escrito desde el más puro amor y convencimiento de que la alimentación ecológica es la más saludable y que va a contribuir, que puede contribuir a mejorar la calidad de vida. Desde, a ver, yo nací en un entorno muy concienciado con el tema natural, bueno, quizás porque mi padre es holandés o mi madre han vivido en Centro Europa y luego mis primeras enseñanzas sobre agricultura ecológica las obtuve hace unos 30 años. Cuando en España hablas de agricultura o de alimentos ecológicos, bueno, era una auténtica osadía. Pues hoy en día sigo convencida de que esta forma de consumo respetuosa con la persona y respetuosa con el medio ambiente es la mejor opción. Es la dieta más sana que existe, es la dieta de la salud, es la dieta de... Esta forma de consumo respetuosa con la persona y respetuosa con el medio ambiente es la mejor opción. Es la dieta más sana que existe, es la dieta de la salud, es la dieta de la energía y es la dieta más fácil de llevar a cabo porque al final no es una dieta restrictiva, tú puedes comer carne ecológica, puedes comer pescado ecológico, puedes comer absolutamente de todo y además estamos hablando de productos de una calidad nutricional excelentes, entonces bueno pues como dice el refrán a nadie le amarga, un dulce, quien prueba los alimentos ecológicos es que se engancha porque son productos de calidad. Son productos de verdad, ¿no? Se trata de consumir productos naturales, en la versión más natural posible, sin químicos y bueno echando mano de los conocimientos que tenemos hoy en día y de la tecnología del momento, o sea tampoco es volver a la época de Cromañón. Claro, claro. En la nueva biodieta, en uno de los capítulos, en el séptimo concretamente, tratas el controvertido tema de los comedores escolares. Nuestros hijos, creo que la gran mayoría comen cinco días a la semana en el colegio. ¿En qué nivel se encuentran los comedores escolares en lo que ha dieta, nutrición, bio, eco, este tipo de alimentación? Es cierto que para los padres que en casa llevan esta dieta, este estilo de vida, porque al final no es una dieta, es una forma de vida, llevarlos al colegio a comer comida convencional pues sinceramente no nos hace ninguna gracia. Yo de hecho, yo de hecho, mi hijo ha estado ocho años con el tupper yendo y viniendo al colegio porque a mí no me apetecía que comiera comida convencional, no por nada, porque yo puedo comer comida convencional, pero a mi hijo desde pequeñito todo lo que le he dado, desde las papillas, las frutas, las cremas, todo ha sido ecológico. Es lo que yo considero bueno. Entonces, ¿a quién se lo voy a dar más que a mi hijo en primer lugar? Hoy en día, los niños, bueno, la falta de tiempo nos deriva hacia un mayor consumo de comida precocinada en los colegios. Muchos de los alimentos que se ofrecen, pues son comida ya elaborada, precalentada, con exceso de grasas insalubres, exceso de sal, muchísimos azúcares y todos estos ingredientes. Inherentes a lo que es los alimentos procesados. ¿Qué te diría? Que a mí me encantaría que poco a poco fuera habiendo cada vez más colegios en los que se apueste por que haya fruta disponible durante todo el día. Que si el niño tiene hambre no tenga por qué comerse un bocadillo maravilloso de jamón, sino que pueda cogerse una manzana fresca que tienen. Eliges, bueno, pues que en vez de fritos y fritos que a veces están saturados, pues que vuelvan a comer legumbres, que parece que es una deshonra comer alubias judías y garbanzos y resulta que son unos nutrientes maravillosos. Pero bueno, a los padres no les gustan a muchos que sus hijos coman legumes, optan más porque coman carne. Bueno, cada uno tenemos nuestros gustos. Y luego, por otro lado, para los colegios también supone un cambio complicado porque son servicios que están externalizados. O sea, ya los colegios ya no tienen, como cuando nosotros éramos pequeños que tenías el comedor con la cocinera que preparaba la cocina, sino que, a ver, el servicio se externaliza, se ha convertido en un monopolio. Y, por otro lado, comemos en Valencia, bueno, comen los niños en Valencia alimentos que vienen de Galicia y en Galicia alimentos que vienen de Valencia. Es un sincero comprensible. Los padres cada vez demandamos que los menús no estén cargados de harinas refinadas, que sean más naturales, que no haya hamburguesas. A ver, yo sé que los menús están controlados por dietistas y están perfectamente estudiados, pero yo apuesto por comedores en los que se alimente a los niños con más proteína vegetal, con grasas insaturadas, con fibras, vitaminas naturales, productos de proximidad y de temporada. Porque no tiene mucho sentido ponerle a unos niños un plato de fresas en diciembre, ¿vale? Para que vienen a ese plato tienen que venir de la otra parte del hemisferio. Con lo que se supone, claro, de evolución, de todo, efectivamente. Supone contaminación, porque para traernos el hemisferio. Con lo que se supone, claro, de evolución, de todo, efectivamente. Supone contaminación, porque para traernos, para importar esos productos dejamos una huella impresionante y por otro lado los alimentos con los kilómetros pierden calidad nutricional. No es lo mismo comernos un aguacate producido, bueno, yo estoy en Alicante, producido aquí en Alicante o en Almería, que comernos un aguacate producido en Ecuador. Por muy maravilloso que sea ese aguacate, lo han tenido que cortar un mes antes para que aguante el traslado. Ha tenido que pasar por cámaras refrigeradoras, por almacenes, un mes en el barco, tratamientos para que no madure deprisa, tratamientos para que madure deprisa cuando tiene que madurar. Todo eso está restando calidad nutricional a los alimentos. Son las mismas cosas, natural no es certificado de nada y esta es Mari Pigadet. Muchísimas gracias. Muchas gracias Paloma, es un placer estar con vosotros. Estás escuchando Crecer con Paloma Hornos, en Libertad FM. Heriberto Herraez encontró su camino en la naturaleza. Este maestro sin pizarra, como se denomina a sí mismo, era un estudiante de aprobado raspón, en el mejor de los casos, que recondujo su vida hasta el punto de acabar su carrera de maestro con unas calificaciones insuperables. A Heriberto le ocurrió lo que lamentablemente ocurre con demasiada frecuencia. Alguien le recomendó que no fuera a la universidad, sino que hiciera formación profesional o incluso que abandonara los estudios. Heriberto, desde tu experiencia en primera persona, ¿cómo encaja un chico de 15-16 años tripitiendo? Hablando bachillerato, que sus profesores le sugieran, no vales para estudiar macho. Hombre, choca. Al principio choca, sobre todo a esa edad que te quieran dirigir. Entonces, muchas veces es contraproducente, porque lo que hacen es, como me pasó a mí, es no hacer caso al adulto. Y entonces, contradecir esa recomendación, y en mi caso me matriculé en bachillerato cuando me estaban diciendo que no fuese a la universidad. Sobre todo por eso, porque es una edad en la que te dirijan cuando debería ser todo lo contrario, que fueses hacia tu vocación ya a esa edad. Entonces, luego hay circunstancias que hacen que, en este caso, eres joven, 15 años, todavía no sabes qué quieres, o eres tu futuro. No has encontrado tu talento. Y entonces, pues, recaen circunstancias que te hacen, en este caso, en mi caso, repetir un... Bueno, no voy a decirte cuánto hace, pero un poco. Cuando tenías 16 años. Pero hoy en día, Ures, eres uno de esos afortunados de los cuales, realmente, cada vez hay más, que combinan pasión y profesión. Técnico de actividades deportivas en el medio natural, monitor de tiempo libre, guía de montaña... ¿Qué te llevó a combinar la actividad al aire libre con ser maestro? Pues, circunstancias de la vida, fíjate. Porque cuando empiezas a encontrar, o cuando te suceden cosas en la vida, en mi caso, fue un accidente deportivo. Yo venía de familia desestructurada, tuve un accidente deportivo porque me refugiaba de esos problemas con el deporte. Entonces, tuve un accidente deportivo y, de golpe, lo que era mi pasión, que era hacer gimnasia, de lunes a viernes, tres horas al día, hacía gimnasia deportiva. De repente, se te va. Entonces, te trastoca y es cuando tienes que empezar a ver, pues, el futuro, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Entonces, te trastoca y es cuando tienes que empezar a ver, pues, el futuro, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Etcétera. Y en ese caso, en mi caso, tuve la suerte de encontrar una figura, personas que están ahí, ¿no? A las que sigues o a las que quieres, que en mi caso fue mi abuelo, que fue el que empezó a enfocarme lo que es la vida, decir, bueno, si no estudias, trabajas, ¿no? El típico consejo de padre. En mi caso fue mi abuelo, que para mí era una figura, entonces, bueno, le hice caso, empecé a trabajar, empecé a combinar el trabajo con estudios y, claro, de repente, de ser un chico de suficientes, empecé a ver que, jo, si antes tenía todo el tiempo el mundo y no aprobaba y ahora estoy trabajando y estudiando y encima estudiando cosas que me gustaban porque era una de las cosas que me dijeron desde, pues, que me dijo mi abuelo, ¿no? Tienes que estudiar y trabajar y estudiar aquello que te gusta. Trabajar y lo que te sabe, pero estudiar lo que te guste. Y a raíz de ahí me cambió el concepto, ¿no? Empecé a estudiar lo que me gustaba, hice el ciclo de trabajar con niños y tuve la suerte de caer en una empresa en el desarrollo de las prácticas de la formación profesional, que fue la Agencia de Viajes Arawak, que es donde estoy todavía aún hoy y actualmente. De hecho, una de las actividades principales de Arawak es el senderismo. De hecho, eres guía de senderismo. Muchos consideran que el senderismo es como un ejercicio de mindfulness o de relajación. ¿Qué nos aporta un paseo tranquilo en la naturaleza? ¿Cómo influye en nuestro cerebro? Porque además tienes un máster en neuropsicología, por lo tanto nos puedes hablar perfectamente de esa parte que ocurre dentro de nuestra cabeza cuando estamos paseando, un paseíto por el campo. Sí, depende mucho de la persona. O sea, hay personas que vienen con una actitud deportiva en la cual su enfoque, lo que él quiere que le transmita a la actividad, es algo muy deportivo, ¿no? Actividad física, cansarse físicamente. Pero hay personas que vienen con otro concepto, totalmente distinto. Enfoque, lo que él quiere que le transmita a la actividad es algo muy deportivo, ¿no? Actividad física, cansarse físicamente. Pero hay personas que vienen con otro concepto, totalmente distinto, que es yo me evado de la ciudad, del estrés y voy a la naturaleza donde el ritmo es totalmente más lento. De hecho, una de las cosas que yo siempre explico en las excursiones es que el salir a la naturaleza lo que hace es volver, digamos, al cerebro a un entorno más conocido. O sea, la evolución del ser humano, a pesar de que han pasado muchísimos años desde que nos concebimos como seres humanos, separándonos un poco del reino animal en concepto ideológico nuestro, el cerebro no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Entonces, lo que conoce realmente el cerebro es la naturaleza, el ritmo biológico de la naturaleza. Sin embargo, de la ciudad no, por eso no se estresa tanto ruido, tanta luz. Hemos perdido lo que es conceptos tan importantes como la oscuridad, hemos perdido conceptos tan importantes como el silencio, hemos perdido conceptos trascendentales que los tenemos presentes en la naturaleza y que en la ciudad han desaparecido totalmente. Vimos en ciudades totalmente iluminadas constantemente y tenemos miedo a la oscuridad, ¿no? O sea, hemos roto con nuestra naturaleza biológica. El hecho de ser maestro a la hora de guiar a un grupo por la naturaleza, ¿cuál es ese plus que tienes? Pues, mira, es una de las cosas que muchas veces decimos, que en Arawak, en la Agencia de Viajes donde trabajo, cada guía es un mundo. Hay guías, todos somos profesionales, todos tenemos titulación en el ámbito de la montaña, pero hay guías que son muy buenos en la interpretación del paisaje, se saben todos los picos, hay otros que son muy buenos porque se saben todas las aves, lo que son los árboles. Y en mi caso en particular, aún no siendo experto, a lo mejor en vegetación o en otro tipo de conceptos, sí me gusta llevar mi pasión, que es la educación, a la montaña. Por tanto, lo que hago es llevar conceptos de educación, educativos, a la hora de caminar, a la hora de explicar algún concepto, a la hora de comentar, de vivir una experiencia, todo lo traslado gracias a mi vocación educativa. Entonces, todo aquello que voy aprendiendo, bien porque conceptos de neurociencia, cómo funciona el cerebro, bien conceptos educativos, o incluso anterior a lo que hice de la carrera como monitor de tiempo libre, me los llevo al trabajo de campo. Entonces, bueno, eso al final, pues eso, cada día somos un mundo y al final la gente agradece mucho que lo que hagas, lo que expliques y el cómo les lleves sea desde la pasión o desde lo que te gusta. Tu vertiente educativa te ha llevado a conectar con otros docentes a través de la asociación educativa Míranos y Únete. Precisamente fue en uno de los talleres donde te conocí, donde nos conocimos, y me llamó la atención y por eso te invité, porque hiciste un trabajo muy lindo uniendo emociones y naturaleza. ¿Te apetece que le contemos a los oyentes cómo era aquel taller? Sí, fue curioso porque era un taller que para mí fue difícil porque era poco tiempo y una de las cosas que quería yo transmitir en ese taller era cómo llevar la emoción de conectar en la naturaleza, pero en un aula. Claro, eso a veces es complicado y muchas veces pones un vídeo en el cual es un documental, hay imágenes preciosas y sí, transmites, pero yo quería hacer algo totalmente distinto, algo que tuviese que ver con las emociones. En mi bagaje de estudio y demás hay muchos modelos vinculados a las emociones, emociones de diferentes autores, unos mencionan que hay muchas, otras pocas, otras menos, otras más. Entonces, bueno, yo cogí la que más adaptaba a la actividad que yo quería hacer, que es el modelo de Roberto Aguado, que me daba juego porque tiene emociones agradables y emociones desagradables. Y lo que hice fue, con todo el repertorio de fotos que tengo en el ordenador y en un disco duro porque no me caben en el ordenador, hice una selección de todas aquellas fotos que podrían transmitir una emoción. Y lo bueno que tiene la naturaleza es que transmite todas las emociones. O sea, tú cuando vas a la naturaleza puedes sentir asco, puedes sentir rabia, puedes sentir tristeza, puedes sentir alegría, puedes sentir curiosidad, puedes sentir, pues eso, todas las emociones existentes en los diferentes modelos. Entonces yo jugué con eso. Saqué todas las fotos e imágenes, tanto de naturaleza como de ciudad, que pudieran integrar esas emociones. Y lo que hice fue repartir a cada grupo un sobre con todas las emociones y un paquete entero de fotos. Y tenían que ir colocando las fotos en función de la emoción que les transmitiese. Y esto es curioso, porque normalmente se transmite o se da la imagen de que todas las emociones tienen que ser iguales para todos. Y sí, están las emociones básicas. Pero luego hay emociones sociales, emociones secundarias, otras emociones que al fin y al cabo transformamos en sentimientos, una vez las racionalizamos, y que son totalmente distintas. Entonces yo puedo ver una abeja en una foto y decir, uff, miedo. Pero otra persona dice, wow, transformamos en sentimientos, una vez las racionalizamos, y que son totalmente distintas. Entonces yo puedo ver una abeja en una foto y decir, uff, miedo. Pero otra persona dice, wow, curiosidad. Una persona ve la ciudad, qué bonito, y la pone en alegría. Y otra persona la ve y identificarla con algo totalmente distinto. Entonces de repente chocaba, porque entre ellos debatían. No, pero es que esto tal, ¿dónde la ponemos? Entonces luego surgía el debate, que es lo bello. Lo bonito es luego ir al debate, a la reflexión. Y entonces les haces ver que eso, que en la naturaleza están todas las emociones y necesitamos tener todas las emociones. La persona que solo se queda en una emoción bloqueada, malo. Entonces tenemos que acostumbrar a las personas a todas las emociones y todas están presentes en la naturaleza. El próximo 8 de junio está previsto si el COVID, Dios o el universo cambiar el mundo. Pues mira, el cuento iba a salir en abril, pero con el tema del COVID se ha tenido que retrasar, la editorial ha decidido retrasarla y el cuento va a salir pues ahora el 8 de junio. Y es un cuento, se titula Quiero cambiar el mundo, porque bueno, al final es un humilde cuento con el que quiero o pretendo hacer una reflexión tanto al niño como al adulto de lo que son las barreras que nos vamos encontrando a la hora de querer cambiar el mundo. Entonces es un cuento que lleva a eso, a la reflexión de todas esas barreras que un niño se va encontrando. En este caso no es un niño, es un pequeño pato que quiere cambiar el mundo y se va encontrando con barreras que dan lugar al desarrollo del cuento. Además es un cuento con doble finalidad, dar a conocer tu mensaje y tu filosofía, no solo de pensamiento sino también de vida y cambiar la vida de muchos perros abandonados a través de un centro de las parte de los ingresos o beneficios de este libro. ¿Qué te dan los perros a Heriberto? Pues mira, yo siempre he tenido desde pequeñito perros y ahora no los tengo. Ahora tengo dos hijas y son las ideas las que me empujan a papá quiero tener un perro, papá quiero tener un perro, papá quiero tener un perro. Entonces, hoy soy consciente de la responsabilidad que supone tener un animal si tenemos dos gatos, pero el perro supone una responsabilidad distinta. Entonces, a Fenix Khan les conocí porque a raíz de esa presión de las niñas dije, tengo que buscar algo, la herramienta para que por lo menos tranquilizarlas y justo Fenix Khan, esta asociación que no solo engloba al Ayuntamiento de Guadarrama sino a toda la zona suroeste de Madrid, lo que hace es acoger a todos esos animales abandonados y crea especies de, bueno, lo que es tutorización, coaching, acompañamiento para las personas y animales. Entonces, tú puedes ir como usuario no a adoptar al animal pero sí pasearle y coger una rutina de ir todos los días a pasear a un perro o todos los fines de semana con tus hijos porque de esa manera ayudas a los animales otra vez a la reeducación para volver a confiar en el ser humano. Y al ser humano a crear y fortalecer esos vínculos con el animal. Correcto. Entonces, a raíz de ahí empezamos a colaborar con ellos. Fue un placer porque a mí me quitó el agobio de tener que traer un animal a la casa y encima, pues bueno, digamos que a partir de ahí fue el pensar o el repensar cómo poder ayudar porque claro, con un título en mi cuento como quiero cambiar el mundo algo tenía que hacer y entonces decidí qué parte de los beneficios de la obra de lo que se vendiese pues sería para colaborar con ellos porque al final tienen pues eso muchas necesidades que tienen que cubrir. Heriberto Erraez polifacético porque al final tienen pues eso muchas necesidades que tienen que cubrir. Heriberto Erraez polifacético donde los haya, ¿verdad? Un gustazo tenerte con nosotros esta tarde. Muchas gracias Paloma por la invitación. Estás escuchando Crecer con Paloma Hornos en Libertad FM. Lola Blanco nuestra tercera invitada comparte pasiones y trayectoria con los dos invitados anteriores escritora, ecologista, guía de montaña y activa por cambiar el sistema educativo. Lola dirige el Centro de Protección de la Naturaleza que es, bueno no, cuéntanoslo tú Lola qué es el Centro de Protección de la Naturaleza. Pues escuchando a Maripi y a Heriberto pues me he dado cuenta que efectivamente tenemos mucho que ver. mi pasión por la naturaleza viene desde que nací porque mi padre era un gran naturalista con muchísimos conocimientos sobre las plantas, los pájaros, los animales en general, la naturaleza. Nos enseñó mucho. En mi casa había como tres mil libros, no sé, y igual mil eran de fauna y flora y animales, ¿no? El resto casi todo era arte y bueno, algo de literatura clásica. Y bueno, desde los 13 años que tomé las riendas de mi vida y de mi alimentación, me hice vegetariana, me decidí que solo iba a comer productos ecológicos, decidí que solo iba a comer productos ecológicos, me costaba muchísimo encontrarlos, muchísimo. Tenía que recorrer, cruzar Madrid de lado a lado para irme a una ecotienda que había, no sé si era por el barrio Salamanca o así, donde podía comprar lo que yo quería comer, o sea, efectivamente, como contaba Maripi, era muy difícil porque yo ya he pasado el medio siglo pues con 13 años hace ya un rato, ¿no? Entonces, me costaba, me costaba. Pero bueno, yo en mis 13, ¿no? Que quiero ser así. Y bueno, pues toda la trayectoria, tanto, o sea, a nivel de estudios, yo sí que he decidido siempre estudiar solo lo que me apasionaba, he decidido también trabajar solo en lo que me apasiona y la naturaleza de por sí, o sea, me ha dado, me ha proporcionado una parte laboral hace mucho tiempo porque gestionaba, daba formaciones paralelas a cursos de la Comunidad de Madrid enfocadas en la educación ambiental y demás, ¿no? Y siempre así, ¿no? Se ha tenido hijos, hemos montado proyectos solidarios relacionados con las personas pero también con la naturaleza, ¿no? Y bueno, no sé, de repente un día me levanté y dije, quiero cambiar el mundo. O sea, fue así como el título del libro de Heriberto pero hace un tiempo, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo, qué puedo hacer, ¿no? Porque sí que considero que tengo muchos conocimientos que donde puedo voy aportando pequeñas pinceladas pero quería hacer algo así un poco más bajo la conciencia que tengo de que efectivamente cambiar ciertas cosas no solo mejoran nuestra salud sino que también mejoran la de la salud del planeta. Y mis hijos, por ejemplo, desde que nacieron y del planeta. Y mis hijos, por ejemplo, desde que nacieron y ya uno ha superado la mayoría de edad solo, o sea, en la medida de lo posible solo han comido productos ecológicos. O sea, el 90% era o cultivado por mí o alimentos ecológicos de consumo cercano o donde podía comprar y para mí es un placer decir que jamás han estado enfermos. O sea, ha sido como la prueba que yo quería hacer de ensayo-error pues ha sido maravillosa porque me he demostrado a mí misma y a ellos y a la gente que me conoce que efectivamente necesitamos nutrirnos, no alimentarnos. Y una manera de nutrirnos es esta. Entonces, pues, bueno, y entonces cogiendo un poco todos estos conocimientos que yo he ido adquiriendo desde lo que me enseñó mi padre, lo que me enseñó mi padre, mi propia experiencia como autoagricultora o autoproductora de alimentos para mí y para otros y sobre todo eso, mi pasión por lo que es la naturaleza en este Quiero Cambiar el Mundo decidí montar este proyecto que llevaba muchos años en mi cabeza antes de tener hijos ya le decía a mis amigos quiero montar un centro de protección de la naturaleza pero nunca lo hacía porque siempre vamos a todo tren y con mil cosas que hacer y sabes que además yo soy una inconformista y siempre estoy haciendo 14.000 cosas no tenía tiempo y ahora ha dicho es ahora o nunca. ¿Y en qué consiste realmente? ¿Llevado a la práctica? ¿Qué nos ofrece? ¿Dónde lo encontramos? ¿Qué le podemos ofrecer nosotros al centro de protección de la naturaleza? Pues la idea era empezar un petit comité con familias que conozco que tienen más o menos conciencia y que están ya aportando su granito de arena tienen más o menos conciencia y que están ya aportando su granito de arena pero que veía que incluso yo podía hacer que esas esas pequeñas aportaciones incluso fueran en aumento o sea para mí el microcosmos y el macrocosmos están súper relacionados entonces si yo consigo transmitirle a una persona a una familia a unos niños porque he trabajado también mucho con niños y con adolescentes la importancia de cambiar ciertos hábitos de consumo no sólo de alimentos sino en general lo que decía Maripi que es muy divertido ver cómo empiezan a valorar el cambio de comer una cosa ecológica a lo que no comían ecológico ir a casa y soltarte la charla yo por ejemplo he trabajado con adolescentes mucho en el tema de la cosmética porque empiezan con los granos empiezan con aquellos granitos que vas aportando es lo que yo quería un poco concentrar aquí entonces que es verdad que la gente que ha entrado ya en el centro de protección de la naturaleza las familias que están ya tienen un mínimo de conciencia pero bueno grano a grano se hace granero como se suele decir ¿es un espacio físico? ¿es un espacio virtual de encuentro? ahora mismo es virtual porque además hay gente de toda España no somos vecinos somos vecinos de alma o de intereses y la idea o sea uno de los lugares que digamos físicos del centro es los encuentros anuales pues para compartir un fin de semana en la naturaleza hacer alguna actividad específica o no o simplemente pues pasear disfrutar abrazar no jugar a juegos de mesa da igual ¿no? o sea pero pero o sea tú sabes que yo nunca digo soy de Madrid o sea soy del mundo porque 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 me siento así ¿no? o sea he vivido en un montón de lugares y espero seguir haciéndolo ya aquí llevo más de cinco años y ya me está picando porque necesito volver a picos de Europa necesito mis picos de Europa en mi vida y llevo ya mucho tiempo en la comunidad valenciana una de las cruzadas personales porque hemos hablado de naturaleza de esa parte naturalista y ecológica que tienes pero una de las cruzadas personales para ti es el cambio en el sistema educativo de hecho es algo que no solamente hablas de ello sino que lo has llevado a la práctica porque tus hijos se han educado en casa ¿por qué crees que el sistema educativo debe cambiar? pues mira yo me metí a estudiar en la escuela de magisterio porque soy técnico y yo quería aportar como decía Heriberto no solo mis conocimientos como técnico deportivo porque yo llevaba en la montaña muchos años me reciclo constantemente recibiendo yo formaciones y podía hacerlo simplemente pero para mí era muy importante por eso decidí meterme en la escuela de magisterio que bueno luego ya te llevas tus chascos pero yo decidí meterme en la escuela de magisterio para aportar esa pincelada añadida de la parte educativa a la deportiva y cuando estoy en la escuela de magisterio me empieza a resonar que todo lo que me dicen que no me fije en eso fíjate en esto que curioso que era lo que más me interesaba esto que decíamos de cuando te dicen no entonces tú sí ahí ¿no? es así entonces claro ahí me empezó a despertar un poco el interés por alternativas educativas que por supuesto no estaban en los tú sí ahí ¿no? es así entonces claro ahí me empezó a despertar un poco el interés por alternativas educativas que por supuesto no estaban en los contenidos curriculares de la carrera y bueno todo ese interés a nivel personal que con el que he estado siempre ¿no? y que he aplicado en formaciones he hecho como mi mejunje educativo o sea no me he inclinado jamás por una escuela en particular sino que he cogido por lo que me ha parecido más interesante cada una y he generado mi propio sistema que es el que he utilizado también con mis hijos y con alumnos y también no sé cómo decirte la capacidad de poder actuar en el cambio del sistema educativo desde fuera entonces me presento en una hasta que bueno he participado en proyectos grandes pues como para el gobierno de Aragón o así ¿no? entonces que que sí que tenían el foco y el interés de cambiar las cosas ¿no? a nivel ¿crees que ahora es el momento de ese cambio? se está dando la coyuntura de una forma totalmente insospechada ¿no? porque nos hemos encontrado con que todo se nos ha movido debajo de los pies ¿crees que es el momento de ese cambio? de darle un empujón una vuelta más de tuerca a ese cambio pues creo que es por dos razones fundamentales una porque aunque siempre me decían voy a trabajar desde casa educar en casa ¿no? como la loca de las trenzas y ahora efectivamente es que sí o sí está teniendo que ocurrir y lo segundo es que estamos viendo que cuando se está haciendo bien cuando se hace bien porque también pues nos faltan conocimientos y se mete mucho la pata pero cuando se está haciendo tan conocimientos y se mete mucho la pata pero cuando se está haciendo bien funciona entonces en ese funcionar hay un montón de alumnado que está disfrutando mucho de esta manera de hacer las cosas no emplea horas en desplazamientos está con su familia disfruta más de ese contacto entonces yo creo que deberíamos aprender esta lección ahora Lola Blanco nos trae espacio nos brinda conexión desde su centro de protección de la naturaleza y esa filosofía de vida que lleva a las aulas y a los espacios abiertos muchas gracias Lola por tu iniciativa y por sobre todo habernoslo venido a contar a ti gracias estás escuchando Crecer con Paloma Hornos en Libertad FM ahora que os tengo a los tres aquí y no tanto alineados en la opinión pero para que escuchemos todos vuestros puntos de vista la pregunta es muy amplia pero me gustaría que la contestarais de la forma más sucinta posible ¿a qué te enseña la naturaleza Maripi? ¿con qué te quedas? uff yo me quedo con la sensibilidad y el apreciar las cosas sencillas de la vida bonito Heriberto a mí me ha enseñado y me sigue enseñando a mantener un ritmo una quietud una tranquilidad a llevar eso un ritmo constante y no tan alocado como fuera de ella sí como uno es el ritmo natural y vital y otro es el ritmo forzado que hemos creado del que luego nos quejamos pero lo hemos creado nosotros ¿Lola? pues yo me quedo primero con que natural y vital y otro es el ritmo forzado que hemos que hemos creado del que luego nos quejamos pero lo hemos creado nosotros ¿Lola? pues yo me quedo primero con que es la opción o sea para mí es la única opción porque cuando me alejo no me siento bien y eso y al final pues he intentado ser coherente y que sea mi modo de vida ¿Cómo puede? ¿Cómo creéis cada uno de vosotros que puede el aire libre y el contacto con la naturaleza convertirse en aliados en el proceso educativo? ¿Elberto? Pues mira yo creo que es fundamental hace nada salió un artículo en El País que hablaba de ello y de hecho has empezado hablando de ello Paloma y yo creo que ofrece la oportunidad de conocer las cosas de primera mano no a través de una pantalla no a través de un folio de un dibujo sin mano tocándolo palpándolo oliéndolo hay una actividad que hago yo mucho en el campo que es así que es coge una hoja vamos a dibujar vamos a interpretar y vamos a ver o vamos a dibujar lo que escuchamos lo que olemos lo que vemos y yo creo que es fundamental trasladar esa parte del aula ahí a la naturaleza Lola ¿Cómo puede el aire libre y la naturaleza convertirse en aliados del proceso educativo? Pues es que yo pienso que como solamente aprendemos cuando experimentamos la manera de conocernos de conocer nuestra de valorar en qué estado nos encontramos y qué sentimos es a través de conocer y participar en un entorno natural Maripi Pues yo creo que cuando estamos en la naturaleza nuestro cerebro funciona a otro ritmo estamos mucho más relajados que cuando estamos en la naturaleza nuestro cerebro funciona a otro ritmo estamos mucho más relajados y es el momento es mucho una situación mucho más idónea para aprender para registrar conocimientos para acumular conocimientos Es un lugar perfecto Algo que empezaste en cierto momento Maripi en tu intervención hiciste mención a esta vida o este mundo que les vamos a dejar a nuestros hijos ¿no? Sin ánimo de ponernos trascendentales todo lo que queramos pero no ponernos tremendistas ¿qué le vamos a dejar Maripi a nuestros pequeños? Bueno yo intento ser siempre positiva por naturaleza Sí, sí porque ya tenemos la cosa suficientemente gris como para poner más mirada en ello La vida ya nos complica lo suficiente como para que encima nosotros nos la compliquemos más con negatividades ¿no? Yo creo que les estamos los niños la gente joven está abriendo los ojos está viendo lo mal que lo estamos haciendo nuestra generación y las generaciones que nos han procedido y están viendo que hay otras opciones están viendo que es posible un reencuentro con la naturaleza que somos naturaleza y que necesitamos estar en conexión con la naturaleza yo creo que cada vez son más los jóvenes que están captando estas enseñanzas Heriberto tú ya lo has mencionado ¿no? ritmos Sí lo que pasa es que también yo creo que les dejamos un reto y los retos son buenos ¿no? como decía Maripi les dejamos un planeta un poco distorsionado en función de lo que debería ser y ellos van a tener el papel de arreglar ¿no? esta situación y eso es muy bueno porque yo creo que hasta ahora ha habido unas generaciones que lo han tenido todo se lo hemos dado todo generaciones que lo han tenido todo se lo hemos dado todo ellos no se han tenido que fijar en nada y no han sido conscientes del cambio negativo que estamos produciendo los adultos y sin embargo los que vengan a continuación ahora van a tener el reto de arreglar lo que sus antecesores pues hicieron ¿no? y eso no es malo puesto que hace abrir la mente y decir oye vamos a poner manos a la obra que esto no puede seguir así bueno de las grandes crisis aparecen las grandes oportunidades y se despierta la creatividad ¿no? o sea les vamos a dar bueno no es un lienzo en blanco es un lienzo un poco gris pero un lienzo ¿no? ¿para qué pinten Lola Blanco? ¿qué opinas? ¿qué le dejamos a nuestros hijos? no me voy a poner tremendista no, no, no eso es pues yo espero que les dejemos las ganas de volver a sentir las cuatro estaciones del año de volver a sentir todos los procesos y los biorritmos que son los que hace que de que debería ser así y Lola dado que has sacado sobre la mesa las estaciones ¿con cuál te quedas? ¿primavera, verano, otoño, invierno? uff es que me encanta esquiar me encantan las cumbres nevadas pero la más bonita para mí es la primavera y no la disfrutamos yo paso directamente del invierno al verano es que no pues sobre todo por lo menos yo que estoy aquí en Madrid en Madrid es que no hay no hay otoños ni primaveras Heriberto ¿con qué estación te quedas? pues mira fíjate yo trabajando de guía tengo la suerte de ver lo bonito de cada una de ellas entonces cuando salimos en otoño con los clientes no hacemos más que enseñarles los colores del otoño ¿no? el ocre de los castaños y demás pues eso de la naturaleza ¿no? de cómo se va apagando y entonces para mí el otoño es muy muy sorprendente porque no está acostumbrada a las personas no está acostumbrada a las personas a ver colores en otoño y los hay a ver los hay Maripi pues yo la verdad es que las estaciones que hace calor me quedo con primavera verano y otoño el invierno lo llevo muy mal y eso te lo gusta asear también pero pero no pero yo soy de calor lejos de esa imagen distópica de niños confinados entre líneas dibujadas en el suelo del patio nuestros invitados nos proponen convertir los espacios exteriores el aire libre y el contacto con la naturaleza de hoy hemos conectado con mayúsculas con la naturaleza y con lo natural hemos visto las infinitas oportunidades de aprendizaje que esta nos ofrece y como nos nutre y protege nuestra salud Maripi Gadez muchas gracias por enseñar a nuestros hijos la importancia de una alimentación sana equilibrada sobre todo consciente muchas gracias un placer enorme paloma gracias a ti muchísimas gracias Heriberto Heriberto Herraez un gusto compartir contigo la experiencia emocionante que nos ofrece la naturaleza y como nos lo has contado de una forma que es que estábamos en el bosque muchas gracias a ti paloma muchísimas gracias por la invitación y encantado de conocer a Maripi y a Lola muchas gracias Lola por cuidar proteger a la naturaleza y por ofrecernos espacios para que nosotros también lo hagamos espacios y nuevas miradas muchas muchas gracias a ti y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana por favor mana por favor disfruten de los suyos jueguen compartan salgan respiren y no olviden tenemos una nueva cita la semana que viene cada jueves a las 6 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos ¡Gracias!